SH. Ah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 Tamos un sigma. Sigma. Que es unigma transcavy. Siempre estoy en una nota como el hardcore. Saben que ando conي cionandó. Los que no me dan pa'l cadena Sigma, sigma, cama el ritmo Siempre estoy en una nota como el fameno Saben que ando con fenómenos Los que no me dan pa'l cadena Doy gracias a Dios por todo lo que me he dado Tengo un pa' de hermanos que siempre están a mi lado No me quejo, Dios tenía su recaudo Miro para el cielo y lo veo todo despejado Ya me encuentro en la capital Pura no te hablo despejado Ya, ya, lo siento, María Sé que a veces he tocado Le doy igual de nazar es lo que he rezado Tantos kilos encima, puta, soy peso pesado Lo que he rezado Tantos kilos encima, puta, soy peso pesado Yo le doy a por todo mi negro Canto como negras de la iglesia en el entierro Como las de sombra Tengo con mi hierro Cerrado el mar, lleno un camionero Sigma, sigma, cama el ritmo Siempre estoy en una nota como el fameno Saben que ando con fenómenos No, 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 no Los que no me dan pa'l cárdenos Sigma, cama el ritmo Siempre estoy en una nota como el fameno Saben que ando con fenómenos Los que no me dan pa'l cárdenos Siempre estoy en una nota como el fameno Saben que ando con fenómenos No dan pa'l cárdenos Siempre estoy en una nota como el fameno Siempre estoy en una nota como el fameno Saben que ando con fenómenos No dan pa'l cárdenos No dan pa'l cárdenos No dan pa'l cárdenos No dan pa'l cárdenos No dan pa'l cárdenos